Sí, yo soy Néstor Carinao, de la comunidad Sierra de Teca. Bueno, sí, el domingo, siendo las 1 del mediodía, me persigue una familia y me intenta matar. Y la familia se llama... la familia es Jessica López, junto a sus hermanos Gonzalo López y Pedro López. Usted presentó una denuncia en fiscalía... Tengo una denuncia en fiscalía y me salió una... una cautelar. Así que, bueno, yo les voy a comentar más o menos cómo sucedió. Paso la casa de ella, más o menos a un kilómetro y medio, más o menos me alcanza en una tranquera. Jessica con sus dos hermanos. Y así que mi señora se baja a abrir la tranquera, yo paso la camioneta y mi señora cierra la tranquera y se va a la camioneta porque mi nena quería hacer pi, la más chiquita de 5 años. Mi hija tiene 5 años y la otra 9. Y bueno, yo le digo, bajate que quiere hacer pi, que la baje la nena. En ese interín llegan ellos en la camioneta, en la camioneta bordó una S20. Y bueno, entonces me dice mi señora, ¿quieren hablar con vos? Así que miro por el espejo retrovisor y sí, ya estaban ahí en la tranquera, ya habían abierto la tranquera. Así que bueno, me bajo yo. Así que voy para intentar hablar, porque habían dicho que iban a hablar. Pero en todo momento de que me bajo, me empezaron a agredir, a insultar, a empujar, todo. Así que bueno, mi señora como estaba al lado mío así, yo le digo, mi señora, no, así no vamos a hablar. Le digo, yo, vámoslo. Así que abro la puerta de la camioneta y ellos me agarran del cuello, entre los dos. Jessica con el hermano, con Pedro. Y me agarran del cuello. Así que me empujan para adentro, ya la puerta estaba abierta. Entonces me empujan para el asiento de la camioneta y caigo medio descontrolado. Yo no caigo bien sentado. Y entonces mi hija de 5 y de 9 años empiezan a llorar y a gritar por su padre, que me estaban matando. Entonces yo le digo, están las nenas, no, no me hacían caso. Me dijeron, ¿qué me calientan a mí las nenas? Tu hija, me dijeron. Así que pasaron varios minutos. Así que yo le digo, no, soltame, soltame. Y forcejeamos. Y no, no me querían soltar. Y así que yo agarro un cuchillo que tenía abajo del piso de la camioneta, en el asiento de la acompañante. Así que saco el cuchillo y con eso le empecé a decir que me suelte. Y en ese interín mi señora lo agarra a la señora Jessica y de la campera y del pantalón para que me suelten porque me estaban ahorcando. Y viene el hermano de ella, Gonzalo, y la agarra del cuello, del brazo y la tira al piso. Y en todo momento mi hija gritando y llorando. Entonces, no sé, de repente me soltaron. Y entonces mi señora le dice, te tengo filmada. Y ahí como que se asusta un poco. Y entonces no me querían dejar volver después. Pero me dice, no, bueno, vamos a hablar. No, le digo yo, así no. Así yo no. Yo te voy a denunciar, le dije yo. Y así que no, no se querían correr. Y lo manda el hermano que no me deje salir. Y estaba la tranquera atrás, tirada sobre el piso. Y entonces yo subo a la camioneta y le digo, mi señora, vamos. Mi señora, corre la camioneta para adelante yo porque estaba, este... Y ellos estaban en la puerta. Así que se sube mi señora, corre la camioneta para adelante y he hecho marcha atrás. Y en ese interino el otro no me dejaba pasar en la camioneta. Entonces subo así entre los montes y quiero salir para adelante y me corre la camioneta para atrás. Así que la esquivé y me vine. Y me vine acá a la segunda y hice la denuncia. Y bueno, el lunes me entregaron lo que es la otra cosa, el otro papel que tengo. ¿Existía una relación de enemistad anterior a esto? Pasa todo por el tema de los problemas que nosotros no la reconocemos como autoridad. No es autoridad de nosotros de la comuna de Sierra de Teca. Por eso viene todo el problema. Está bien. ¿Autoridad de qué tipo? ¿Institucional? ¿De la comunidad mapuga? Ella dice que es Huirquén. Y nosotros a esa comisión no la reconocemos. ¿Por qué? Porque están todos hechos mal los papeles. Del principio se metieron gente que no son de la comunidad a cambiar el estatuto. Fueron una abogada, hicieron todos mal los papeles. Y jamás se nos consultó a la gente de allá. Siempre con discriminación y amenaza. Bueno, ahora están amenazando. Ya le ocurrió a Marciano López, que es el lonco. Le ocurrió a la familia Cárcamo después y ahora a mí. Y bueno, ahora irán a seguir con los demás. Usted presentó una denuncia en fiscalía con una medida cautelar. ¿Qué es? ¿Una prohibición de acercamiento? Sí, la medida cautelar tiene una prohibición de acercamiento y bueno, hasta 200 metros. Lo que pasa es que yo sí o sí tengo que pasar por al lado de su casa. Porque el camino, no tengo otro camino, es el único camino. Así que no sé cómo voy a hacer para volver al campo. Y mis hijas y mi señora no quieren saber nada de volver al campo. Y psicológicamente el daño que le hicieron es muy grande. Muy grande el daño psicológico. A mis nenas más que nada. Hoy usted y su familia piden justicia. Es lo que queremos, justicia. Y le voy a pedir al lonco Marciano López que la expulse de la comunidad. Tanto a Jessica López como a Gonzalo López y a Pedro López. Que sean expulsados de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.